Hola, soy Renau de OrderFlowTrader.com. Hace mucho tiempo que no publiqué videos en mi canal de YouTube. Estaba más enfocado en el trading que en el desarrollo de nuevos software. Pero, recientemente desarrollé nuevos productos, nuevos softwares. Entonces les quiero hablar un poco de este trabajo. Antes de empezar les quiero decir unas palabras sobre quién soy. Entonces soy francés, soy ingeniero de informática y también trader. Estoy viviendo en el Caribe desde ahora más de 10 años. Hablo inglés, francés, alemán y español, lo que me permite dar soporte a usuarios de casi cualquier país en el mundo. Tengo más de 30 años de experiencia en la informática. Tenía mi compañía propia en Francia durante más de 15 años. Pero, 10 años atrás decidí empezar una nueva carrera como trader. He podido tradear Forex, opciones binarias, futuros, acciones, opciones sobre acciones. Entonces tengo una buena experiencia en el trading y todavía estoy aprendiendo cada día. Ahora, recientemente puse un nuevo negocio que se llama OrderFlowTrader.com. Empecé en mayo de este año 2019. Desarrollé varios softwares para tradear OrderFlow con la plataforma NinjaTrader. En los últimos años, yo desarrollé muchos indicadores para MetaTrader. También robots, hasta más de 70 indicadores. Pero decidí cambiarme a la la plataforma NinjaTrader que tiene más capacidad para tradear con el volumen. La acción de precio es muy importante, pero analizar el volumen puede dar una ventaja en el mercado. Y lamentablemente, no es posible analizar el volumen de forma correcta con MetaTrader. Por eso mismo decidí cambiarme a NinjaTrader. También uso herramientas, tal como PHP, como interfaz web. Uso MySQL como base de datos. Y así puedo construir soluciones completas con varias tecnologías. Eso ayuda mucho para construir una buena solución. Durante varios años estaba haciendo código con Delphi, una plataforma que usa la sintaxe de Pascal. Y ahora entonces estoy haciendo coding con la plataforma de NinjaTrader. Y con el lenguaje C-Sharp. Entonces, como lo mencioné, yo desarrollé más de 70 productos para MetaTrader. Aquí tienen el enlace si quieren ver los productos que desarrollé en MetaTrader. Y más recientemente, entonces, con NinjaTrader desarrollé más de 10 productos. También aquí tienen el enlace para ver en la plataforma NinjaTrader los productos que desarrollé en MetaTrader. Entonces, soy vendedor aprobado de NinjaTrader Ecosystem. Significa que estoy trabajando para Ninja para desarrollar productos. NinjaTrader es una plataforma muy buena. Estoy muy satisfecho de esta plataforma. Y además, el soporte de NinjaTrader es realmente excelente. Entonces, no me estoy arrepentiendo para nada de haberme cambiado a NinjaTrader. Creo que fue buena decisión. Si usted mira mi canal de YouTube, podrán ver todos los videos que yo hice en los últimos años. Y también ver los productos que yo hice. Los productos más importantes que yo hice en estos años son Binary Connect, que es un software de Windows que sirve para replicar operaciones a brókeres de MT4 y de web que operan opciones binarias. Entonces, estas operaciones, la transmisión de las órdenes se hace a muy alta velocidad. La transmisión se hace en milisegundos. Entonces, fue un éxito bien grande este software, que era casi único en el mundo. Pero lamentablemente tuvimos que parar debido a cambios en la regulación sobre el tema de opciones binarias. Y también porque hay menos y menos brokers que ofrecen opciones binarias. Los brokers más importantes, tal como 24 options, desapareceron. Y otros también que eran muy importantes. Otro producto muy importante se llama Easy News. Entonces, es un software que servía para operar noticias con más de 85% de los aciertos. También estábamos tradeando opciones binarias. Pero los brokers pusieron limitaciones para que no podamos operar con este software porque teníamos demasiado éxito. Entonces, tuvimos también que parar con este software. Entonces, después de dos años sin sacar nuevos productos, por fin me decidí este año, en el mes de mayo, a desarrollar varios indicadores y estrategias para tradear order flow con la plataforma NinjaTrader. Entonces, les voy a presentar estos productos. También hice productos según la medida para unos clientes para satisfacer sus necesidades personales. Entonces, en el día de hoy, solo uso la plataforma NinjaTrader, ya que es una plataforma muy abierta y ofrece buenas herramientas para análisis de volumen, lo que no era posible con MetaTrader. Entonces, ahora les voy a presentar los productos. Aquí tienen entonces el footprint o las huellas, como lo podríamos traducir en español. Entonces, son velas aquí de rango 10. En cada vela podemos ver el order flow. Entonces, podemos ver para cada nivel de precio. Las órdenes que se ejecutaron en el ASC como en el BID. También tenemos cifras de colores rojos y verdes. Esos son imbalances. Entonces, diferencias fuertes entre el ASC y el BID donde aparecen vendedores o compradores agresivos. Entonces, es una información muy interesante para trading. Abajo, también vemos un panel con información sobre cada vela. Aquí tenemos información bastante interesante. Por ejemplo, podemos ver el tipo de diferencia para cada vela. Entonces, no hay que romperse mucho la cabeza para saber si hay una diferencia, qué tipo de diferencia. Aquí lo podemos leer directamente en el panel de estatística. También tenemos herramientas que son únicas. También tenemos herramientas que son únicas que se llaman unfinished business en inglés y que en español se puede traducir a liquidación de contratos en extremos. Entonces, aquí lo podemos leer directamente en el panel de estatística. Normalmente, hay que ir atrás en la gráfica para ver esta información y buscar dónde está esta información. Aquí lo podemos ver directamente en el panel de estatística en un segundo. Lo mismo podemos ver volumen estructurado en los extremos. Aquí, por ejemplo, son estas líneas rojas. Entonces, significa que no tenemos volumen estructurado en los extremos, que sea abajo o encima. En este caso, si lo tendríamos, pues estuviera de color verde. Y también lo mismo. Normalmente, para ver esta información, hay que buscar la información en la gráfica y ir atrás. En este caso, con el OrderflowTrader.com se puede ver esta información directamente en el panel de estatística. No hay que buscar. Entonces, la idea con esta herramienta. Entonces, la idea con esta herramienta de Orderflow footprint que hicimos es realmente facilitar el trabajo del trader para que él tenga toda la información necesaria disponible fácilmente y que se pueda ver de una vez sin buscar la información. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, ahora el Market Profile. El perfil de volumen. Entonces, aquí a la izquierda vemos el volumen de Ask & Debit por nivel de precio. También vemos niveles importantes como el VAH, que es el Value Area I. El VAL, Value Area Low. Y el POC, que es el cluster que más volumen tiene. Entonces, en este caso, el Market Profile no tiene nada realmente específico. Más bien, es algo muy clásico. Una herramienta que se usa mucho para análisis de volumen con el Orderflow. Aquí, otro ejemplo del Market Profile. Solamente para enseñarles que esta herramienta se puede usar y dibujar en varias sesiones. Aquí tenemos tres perfiles. Y también se puede personalizar. Aquí vemos que las barras del histograma están de color gris. No hay distinción entre el Ask y el BID. Y también hicimos personalización del color de las líneas. Ahora, producto. Próximo producto. Ahora, el BWAP. Entonces, el BWAP es una herramienta muy clásica en el Orderflow. Significa en inglés, Volume Weighted Average Price. Entonces, es el precio ponderado por el volumen. Entonces, es esta línea roja que vemos. Esto es el BWAP. Y las otras líneas, blancas y azules, son lo que se llama deviaciones. Entonces, se supone que cuando el precio, por ejemplo, se va en tercera o cuarta deviación. Entonces, hay probabilidad alta de que el precio vuelva al BWAP. Entonces, así podemos buscar entradas. Entonces, en este caso, este BWAP lo hemos desarrollado porque se necesita para Orderflow. Pero no tiene nada específico. Es algo muy clásico. Aquí vemos la cinta. Tape Reading en inglés. Aquí, en la izquierda. Vemos aquí, para cada tiempo, el nivel de precio. Y el volumen. Si es un volumen de ASK o de BWAP. Es un indicador muy clásico también. Pusimos filtros para filtrar la información que nos interesa y solo ver la información que nos interesa. Ahora, el Market Def, que se traduce en inglés como profundidad del mercado. Esta herramienta, aquí, en la derecha, nos enseña la profundidad del mercado cerca del nivel de precio actual. Se llama también Level 2, o nivel 2, esta información. Esta información es la oferta, tanto en el BID como en el ASK, que existe en el mercado al momento presente. Entonces, eso es dinámico. Puede cambiar en cualquier momento. Cada vez que hay órdenes que se ejecutan al mercado, pues cambia la oferta. Ahora, el volumen Delta, es lo que tenemos aquí abajo. Entonces, ¿qué es el volumen Delta? El volumen Delta, nos enseña la diferencia entre el volumen de ASK y el volumen de BID, de las órdenes que se ejecutaron en la vela. Entonces, es una información importante, por ejemplo, para confirmar una tendencia. Para saber si la tendencia es fuerte o no. Entonces, es una herramienta muy clásica de análisis de volumen. Ahora, lo que se llama Industry Scanner. Entonces, es una herramienta para escanear industrias. En este caso, industrias de Estados Unidos. Aquí podemos ver las industrias más fuertes. Por ejemplo, Industrial Real Estate, que es la inmobiliaria. O los semiconductores, aquí a la izquierda. ¿De qué sirve esta herramienta? Esta herramienta sirve para saber cuáles son las acciones que son más interesantes para trabajar. Porque es más interesante trabajar acciones en sectores que son fuertes. Entonces, de eso sirve esta herramienta. Entonces, esta herramienta se actualiza en tiempo real. Entonces, es una herramienta interesante. Aquí funciona para la economía de Estados Unidos. Pero, claramente, se puede adaptar esta herramienta a cualquier economía. Si queremos, podemos sacar lo mismo para Europa o para Asia o cualquier economía. Es muy fácil hacer el cambio. Ahora, el calendario de noticias con API. Entonces, API significa Application Program Interface en inglés. Significa Interface de Programación. Entonces, este calendario en sí mismo no es muy interesante. Porque existen muchos calendarios que podemos encontrar en la web. Lo que es muy interesante en este calendario es que se puede sacar la información. que está en el calendario de forma sencilla con interfaz de programación. Y se puede re-usar en otra aplicación para, por ejemplo, poner un filtro de noticias. Si usted tiene una estrategia y usted quiere impedir que se ejecuten órdenes durante noticias, pues es posible utilizar este calendario con su Application Program Interface para filtrar las operaciones. Entonces, es lo interesante de esta herramienta. Ahora, otro indicador que se llama Powerlines es un indicador que sirve a traders que trabajan intradial. que hacen, por ejemplo, scalping. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un cuadrito que representa el rango de precio a la apertura del mercado durante los 30 primeros minutos del mercado. Aquí tenemos una gráfica con velas de 2 minutos. Entonces, aquí son 30 minutos. Después, podemos ver el nivel de precio mínimo y máximo de la mañana. Entonces, son las líneas blancas. Y luego, tenemos también el mínimo y máximo de la sesión del día antes. También se pueden dibujar otros niveles que no aparecen en esta gráfica, pero que el indicador tiene la capacidad de dibujarlas. Son el mínimo y máximo de la semana presente. Y también se pueden dibujar medianas diarias. Por ejemplo, una mediana diaria de 50 días o de 100 días. Se puede dibujar directamente en una gráfica de 2 minutos. Entonces, es muy interesante. Porque la mediana diaria es otro time frame, es otro periodo, pero sí lo podemos dibujar en esta gráfica. Y todos estos niveles son niveles importantes para trabajar en Tradia porque son niveles de soporte y resistencia. Entonces, es una herramienta interesante para los traders que trabajan en Tradia. Mayormente son traders que operan acciones u opciones y que usan esta herramienta. Otro ejemplo de Powerlines, pero ahora para demostrar que se puede aplicar este indicador a varias sesiones diarias. Por ejemplo, aquí en el ESP500. Entonces, es interesante ver la progresión de un día a otro y poder aplicar el indicador. Entonces, el indicador no se aplica solamente a la sesión del día de hoy, pero también a las sesiones anteriores. Y por fin, para terminar, entonces, BWAP Trader es una herramienta para ayudar al trader como un asistente. Pero también es una herramienta, es una estrategia que permite tradiar Order Flow con el BWAP de forma automatizada 100%. Entonces, esta herramienta es muy fácil de usar, hay muchas posibilidades de personalización y lo debo decir que fue muy complicado de desarrollar esta herramienta. Es algo muy complejo. Yo pasé varios meses para hacer este software y son más de 10.000 líneas de código para este software. Parece algo sencillo este cuadrito aquí en la izquierda, pero es mucho, mucho trabajo para llegar a este resultado. Ya tenemos más productos, pero no les quiero aburrir con demasiado de productos. Ya saben más o menos en qué estoy trabajando, las cosas que ya tengo listas. Así que ya vamos a terminar esta presentación y les quiero agradecer mucho por tomar el tiempo de mirar el video. Si les gustó el video, pues puede dar un like, también puede compartir el video, no hay problema, de lo contrario, les agradezco. Si usted quiere más información, entonces aquí les daré mis contactos, la web www.orderflow-trader.com No duden en contactarme si ustedes quieren más información, no hay problema. También si ustedes tienen proyectos que quieren desarrollar indicadores o estrategias, no hay problema, lo puedo hacer también. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Espero que les gustó este video y nos vemos en el próximo video. Bye.